Yo detesto el juego, con una sola excepción, la lotería nacional, porque es mucho más que una cuestión puramente lúdica. Es un encuentro entre las familias, es la posibilidad de llevar la suerte a medias, es el viajar por todos los rincones de España y traerte un poquito de ilusión. Mi número favorito es el 5, nací un 5 de marzo, he vivido durante muchos años en un quinto piso de un número 25, no sé por qué, siempre el 5 no ha tenido mucho que ver con mi vida. Hermanías en torno a la lotería sinceramente pocas, más allá de comprar lo que compra mi entorno, no sé si por envidia, por celos o por si acaso, pero esa es la verdad. Bueno, para mí el día de la lotería es el inicio de la navidad, uno de los días más importantes, exceptuando evidentemente la noche buena y el año nuevo y el día de Reyes, pero siempre ha sido un día periodísticamente hablando, profesionalmente hablando, súper importante porque sabes que ese día seguro que vas a contar alegrías. En cuanto a si me ha tocado, la verdad también, no. Hace años tenía dudas de si tocaba, quiero pensar que sí, por supuesto, pero no, a mí no me ha tocado. Y es muy posible que si toca la terminación o no me entere o pase casi desapercibida. Por lo tanto, lo dicho, manías las justas. El día que me toque, dicho lo cual, el día que me toque se enterará todo el mundo. Yo soy de esos que tengo la mala suerte de entrar a un sitio y fijarme siempre en la terminación de un número y si no tengo esa terminación, acabo comprándola. Al final no he junto el día 22, del 0 al 9, con todas las terminaciones posibles. Pero aquí me veis, que no me ha tocado, habrá que seguir probando. Y luego el cabreo de mi mujer, siempre, todos los días que no nos toca el día 22, cuando después de que todo el mundo está celebrando en la tele diciendo que les ha tocado el gordo y tal, el cabreo de ella diciendo que asco de vida, no me ha tocado nada. Y este año, en fin de semana, retransmitimos el sorteo. Así que verdaderamente vamos a disfrutar hasta el fondo de esta muy españolísima tradición.